Muy buenas, en el vídeo de hoy damos un pasito más en la Constitución y vamos al capítulo tercero del título primero de los Principios Rectores de la Política Social y Económica, artículos 39 a 52. Vamos a hacernos la primera pregunta que creo que es muy importante. ¿Qué es un principio rector? Pues es un ideal, un cauce, un valor, una orientación para una toma de decisiones y acciones y en este caso van a ser acciones y decisiones de los poderes públicos. Abre la Constitución, mira bien, mira cómo comienzan todos los artículos o casi todos los artículos de este capítulo. Los poderes públicos asegurarán, los poderes públicos promoverán, los poderes públicos fomentarán, velarán, garantizarán, realizarán, los poderes públicos, casi todo. Pero cuidado, ya no estamos con los derechos ni tampoco gozamos de la protección que nos brindaba el artículo 53 apartado 1 y 53 apartado 2, lo que era la reserva de ley o ley orgánica o la posibilidad del recurso de amparo. Ya no estamos ahí, ahora estamos en lo que se denominan los principios informadores. Vamos a bajar al siguiente apartado, artículo 53, 3. El reconocimiento, respeto y protección de los principios reconocidos en el capítulo 3, 39 a 52, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Y este detalle que viene ahora es súper importante porque nos dice sólo podrán, ese sólo, sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. ¿Qué significa esto que acabamos de ver? Pues que los principios rectores no son derechos, son máximas que deben inspirar a los poderes públicos en sus actuaciones, pero no podemos reclamarlas directamente hasta en los tribunales hasta que no haya un desarrollo por ley. O sea, que no podemos ir con algo tan típico como quiero mi vivienda digna y adecuada o el pleno empleo o la seguridad social así al mogollón porque lo dice la constitución. No. Primero el desarrollo legal de estos principios y luego dentro de lo que ponga la normativa ya vemos. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la protección a la familia y a la infancia en el artículo 39. Cuidado aquí con el concepto de familia. La familia trasciende mucho más allá de la relación matrimonial que tenemos en el artículo 32. Matrimonio y familia son bienes constitucionalmente diferentes. El matrimonio es familia, sí, pero la familia no sólo es el matrimonio. ¿Vale? Si miramos más de cerca a este artículo comprobamos cuatro apartados bien diferenciados. El primero de ellos es la protección a la familia en un sentido general. Una protección social, económica y jurídica. Pues ya sea a través de ayudas, auxilios, prestaciones, pensiones, protecciones económicas, lo que venga en el código civil o en la ley de enjuiciamiento civil, una intimidad familiar, una protección a la infancia o la educación, etc. Protección social, económica y jurídica. Claro, recuerda que estamos en un estado social, artículo 1. ¿Vale? Y por tanto son los poderes públicos los que intentarán asegurar unos niveles mínimos de protección. Luego tenemos el apartado 2 de este artículo que nos habla de las madres y los hijos, la protección de madres e hijos. Madres, cualquiera que sea su estado civil, da igual. Madres, hijos, iguales ante la ley. Recuerda que no puede haber discriminación por nacimiento, como nos decía el artículo 14. Ni por nacimiento, ni por otras cosas. ¿Vale? Hijos son iguales ante la ley. Y si echamos un vistazo a la normativa de desarrollo, también podemos ver que los hijos adoptados se equiparan a los biológicos. Y en caso de no tener filiación, va a ser la ley la que posibilitará la investigación de la paternidad. Y si vamos ahora al tercero, los deberes de asistencia de los padres con los hijos. Y es que los padres tienen el deber de asistir y proteger a los hijos con independencia de su filiación. ¿Vale? Todo mientras sean menores de edad, 18 años, conforme nos dice el artículo 14. Y además también esa protección en los demás casos que legalmente procedan, las variantes. ¿Vale? Que hay bastantes. Todo lo relativo a los deberes asistenciales de los padres con sus hijos está en el código civil. ¿Vale? Apartado 4. La protección a la infancia. Aquí es directamente los niños. Los niños gozarán de la protección prevista a los acuerdos internacionales, que se refiere principalmente a la declaración del niño de la Asamblea de Naciones Unidas. Tal cual. ¿Vale? Resumen. Son los poderes públicos los que aseguran una protección social económica y jurídica a la familia. La protección de las madres y de los hijos. La posibilidad de investigar esa paternidad por ley. La asistencia de los padres hacia los hijos. Y la protección de los acuerdos internacionales. No está mal para empezar, ¿no? Artículo 39. Vamos al 40. Tremendo el artículo 40. Distribución de la renta. Lo que viene a ser distribución de la riqueza. Son los poderes públicos los que promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico. Igual que hemos visto para las familias, ahora para la estabilidad económica. Progreso social económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. Fíjate en el artículo 131. Saltito. Es el Estado, mediante ley, el que podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y además estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza en su más justa distribución. O sea, que jugamos entre un principio informador siendo los poderes públicos los que promueven la distribución de la renta regional y personal y lo matizamos con el artículo 31 que será el Estado, mediante ley, el que podrá realizar esta actuación. ¿Y por qué es así? Otro más. Porque una de las competencias exclusivas del Estado, artículo 149.1.13, es las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Progreso social y económico. Y luego tenemos el pleno empleo, ¿vale? Que está dentro de este mismo artículo. Relación directa con el artículo 35. Deber de trabajar y derecho al trabajo. La idea del pleno empleo o reparto del trabajo es establecer políticas para que todas las personas en edad de trabajar y que desean hacerlo tengan un empleo, ¿vale? Y dentro de tener ese empleo, las condiciones laborales que nos presenta el apartado 2 en tres ideas. Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y adaptación profesional. Formación como preparación del empleado para el trabajo que tiene que desarrollar de forma habitual, ¿vale? Y readaptación profesional como preparación del trabajador para adaptarse a las evoluciones técnicas. Formación y readaptación profesional. Luego, seguridad e higiene del trabajo como un conjunto de instrumentos de protección en el ambiente del trabajo con el objetivo de evitar daños a la vida, a la integridad, a la salud, a los trabajadores y además con el logro, con la idea del logro de mejorar las condiciones de salubridad en los centros de trabajo. Y todo eso lo tenemos en una ley. ¿En qué ley? En la ley de prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene del trabajo. Y por último tenemos el derecho de descanso, la limitación de la jornada laboral y las vacaciones. Estatuto de los trabajadores y normativa vigente de función pública que se encuentra en vigor en este momento y todas su desarrollo, ¿vale? Artículo 41. Seguridad social. Por si todavía no te habías dado cuenta, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos con el fin de garantizar asistencia y prestaciones sociales, especialmente en caso de desempleo. Si alguna vez te sobra mucho tiempo, una vez finalizada la oposición, ¿vale? y tu nombramiento, puedes curiosear historia y evolución de la seguridad social en España y sus influencias. Mola mucho, es muy interesante. ¿Qué es la seguridad social? Así, un conjunto de regímenes, ¿vale? a través de los cuales el Estado garantiza a las personas que están comprendidas dentro de su ámbito de aplicación una protección adecuada en contingencias y una serie de situaciones que defina la ley. ¿Qué ley? Pues la ley de seguridad social, ¿vale? Que prácticamente desde su aprobación es objeto de múltiples modificaciones. Da igual cuando veas este vídeo, tendrá más modificaciones, ¿vale? ¿Qué buscan los poderes públicos con el desarrollo legal del régimen público de la seguridad social? Pues buscan la garantía de asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Todo ello lo vamos a configurar con la acción protectora de sus modalidades contributiva y no contributiva y especialmente, como ya hemos dicho antes, en los casos de desempleo, ¿vale? Y si nos adelantamos un poco y lo que ya sabes, nos vamos al 129, nos dice que será la ley, la ley de seguridad social, la que establecerá las formas de participación de los interesados en la seguridad social y la actividad a los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. Y revisando el 149.1.17, ¿vale? Tenemos que es el Estado el que tiene la competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico. Legislación básica y régimen económico es competencia exclusiva del Estado, ya que el régimen público de seguridad social debe de ser único y unitario para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio. Y deja la posibilidad de ejecución a los servicios de las comunidades autónomas, ¿vale? Fíjate además cómo cierra el artículo 41 con una frase muy interesante, nos dice la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. ¿Qué es eso de complementarias? Pues que lo básico lo debe de cubrir la seguridad social, lo básico. Y si quieres algo más, ya nos vamos a la esfera privada, a los seguros privados, que en principio funcionan con fondos privados y a cargo de los asegurados. Recapitulamos. Tenemos una seguridad pública para todos los ciudadanos. Es el Estado quien tiene su regulación básica, que es mucho más desarrollada de lo que pensamos tanto en competencias como en órganos. Y si me lo permites, la seguridad social es de necesaria protección y además alabanza. ¿Qué maneja la seguridad social? Asistencia y prestaciones sociales por un lado y especialmente el desempleo por otro. ¿Vale? Y de la seguridad social nos pasamos a la inmigración. ¿Quién velará especialmente por la salvagora de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles que estén en el extranjero y además orientará su política hacia su retorno? Serán los... el Estado. Es el Estado. Es el Estado quien velará por los derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero y hará unas políticas para su retorno. ¿Cómo haremos hecho? Pues tenemos una ley de ciudadanía española en el exterior. ¿Vale? Y además hay un plan, un plan de retorno a España que si le echas un vistazo está agrupado en varias categorías con la idea de final, de facilitar el retorno a los emigrantes españoles. Pero cuidado con la diferencia de la literalidad. ¿Vale? Aquí en la Constitución es el Estado. No pone poderes públicos. Pone el Estado. Por si acaso no lo preguntan de esa manera. ¿Vale? ¿Cómo vas? Los principios rectores parece un tema sencillo, pero tiene enjundia. Mucha. ¿Vale? Cada frase, a pesar de que sea inicialmente una guía de actuación, se convierte en algo mucho más profundo que enraiza en la roca legal. ¿Vale? Tenemos mucho desarrollo, mucha normativa, mucha legislación. ¿Vale? Pasamos al artículo 43, que habla de la protección a la salud y el deporte. ¿Vale? Se reconoce el derecho de la protección a la salud, encomendado ahora sí a los poderes públicos, y a organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios. Aquí hay una completa unión y vinculación en este aspecto de la salud con el artículo 41, la parte sanitaria de la seguridad social, ya que la ley de seguridad social incluye dentro de su acción protectora la asistencia sanitaria. Medidas preventivas a través de la normativa con el fin de evitar males. Y luego ya, dentro del principio de la salud y las medidas preventivas, y en caso de necesidad, ya pasamos a las prestaciones y servicios. Si vemos el artículo 148.121 y 149.116, ya las competencias de las comunidades autónomas y del estado, las bases y coordinación general de la sanidad, bases y coordinación general de la sanidad competen exclusiva al estado, pero son las comunidades autónomas las que asumen la competencia de la ejecución de la sanidad y higiene, como hemos visto anteriormente. Bases y coordinación, estado, competencia de la ejecución de la sanidad, las comunidades autónomas. Y el párrafo continúa con un, la ley, la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Eso es. ¿Qué ley? Pues dos normativas principales contamos en sanidad. Ley general de sanidad y ley general de salud pública. Y a partir de ahí, todo el desarrollo necesario estableciendo quiénes son los titulares de los derechos y la protección a la salud y la asistencia sanitaria. ¿Vale? Y si te apetece, podemos seguir relacionando la sanidad y nos traemos aquí el artículo 35 y 36, que es la libre elección de profesión. ¿Te acuerdas? Libre ahora ejercicio de profesiones sanitarias. Muy guay. Pero en el ámbito sanitario, lo más normal es que se requiera titulación para ejercer. Y además de esa titulación para poder ejercer dentro del ámbito sanitario, actuemos dentro de colegios profesionales. ¿Vale? Y así lo hilamos todo. Si seguimos en este artículo, tenemos el deporte. ¿Vale? Pasamos al deporte. Educación sanitaria, educación física, deporte y ocio. Son los poderes públicos, por supuesto, los que se van a encargar de educación sanitaria, educación física, deporte y ocio. Contamos con una ley del deporte. Nos dice que el deporte y la actividad física se considera una actividad esencial y que todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y deportiva de forma libre y voluntaria. Y es que en el momento de redactar la constitución fue una buena idea unir la protección de la salud con la actividad física. Y seguramente en la actualidad siga siendo buena idea. Protección de la salud con la actividad física. Cultura. Artículo 44. Son los poderes públicos los que promoverán y tutelarán la cultura a los que todos tenemos derecho y además proveerán la ciencia y la investigación científica y técnica. La cultura es algo que se proclama desde el inicio de la constitución. Mira el preámbulo. Promover el progreso de la cultura. El artículo 3. Las lenguas cooficiales. Patrimonio cultural. 9.2. Corresponde a los poderes públicos. Igual que aquí. Facilitar la participación de todos los ciudadanos en que en la vida política, económica, cultural y social. Y el artículo 25, 46, 48 y 50. Todos ellos hablan de la cultura. Las comunidades autónomas harán un fomento de la cultura y de la investigación. Y el Estado defenderá el patrimonio cultural, artístico y monumental. ¿Vale? Comunidades autónomas y Estado. Todos en defensa de la cultura. El artículo 149.2 nos deja un párrafo muy bonito. Nos dice que es el Estado el que considera el servicio de la cultura como un deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas. Entonces, todos tenemos derecho a la cultura en beneficio del interés general y se promoverá la ciencia y la investigación científica y técnica. ¿Vale? Pues avanzamos a otra casilla y vamos al artículo 45 y caemos en el medio ambiente de forma muy suave. Y volvemos a la fórmula inicial que ya hemos visto en otros artículos de derecho y deber. Derecho a disfrutar del medio ambiente y el deber de protegerlo. Es el derecho el que se nos brinda para nuestro uso y disfrute del medio ambiente y el deber de conservarlo como una responsabilidad. Haremos un uso racional de los recursos naturales y con ello se pretende proteger y mejorar la calidad de vida y además defender y restaurar el medio ambiente, siempre apoyándonos en la solidaridad colectiva. Derecho y deber. Uso racional. Proteger y mejorar, defender y restaurar. No es tan normal, ¿verdad? Aún así, si haces algo que no debes o violas lo que hemos hablado, habrán sanciones penales o administrativas, según se establezca la ley. Normal. Y además, aparte de esas sanciones penales o administrativas, la obligación de reparar el daño causado. Y como recomendación personal dentro del medio ambiente, cuando vayas a un monte, a una playa, a un parque o a cualquier sitio que tenga algo de naturaleza, ¿vale? En el momento de irte, asegúrate de que todo esté igual que cuando llegaste o incluso mejor, ¿vale? Pues seguimos progresando en el estudio de los principios informadores. ¿Y dónde nos vamos ahora? Nos vamos a la conservación del patrimonio, en el artículo 46. Por preguntar al aire, preguntita suave. ¿Quién garantizará la conservación y promoverá el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad? Lo primero que te pase por la cabeza. Los poderes públicos. Perfecto, me vale. Son los poderes públicos los que se van a encargar, ¿vale? Lo que me llama la atención de este artículo es lo de cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Eso significa que da igual si son propiedad de las distintas administraciones públicas o de otros poderes públicos o bien sean propiedad de los particulares. Las administraciones garantizarán y se preocuparán por su conservación. No vale eso de que hago lo que quiero porque es mío con esta obra de arte, esta joya, esta armadura o cualquier otra cosa que se te ocurra. Tenemos una ley de patrimonio histórico español que obliga a que sean declarados e inventariados los bienes más relevantes del patrimonio histórico. Y luego también tenemos la promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural, como ya hemos visto en el artículo 44 relacionados, y además también artístico, promoción y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que la integran. Así, pues como ya te imaginas, el patrimonio histórico se convierte entonces en un instrumento de promoción cultural que forma parte de las necesidades vitales de todos los ciudadanos y los poderes públicos deben de asegurar su conservación y que dichos valores puedan ser conocidos y disfrutados por todas las personas. Y, ojo, la última frase que tenemos en este artículo nos dice, otra vez, la ley penal, directamente, la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Y es que hay una rúbrica exclusiva dentro del código penal que se llama delitos sobre el patrimonio histórico. Por fin, este artículo. ¿Cómo vas? ¿Más bien? Ya nos queda menos. ¿Vale? Pasamos a otro artículo. Este siempre sale en todas las reuniones familiares en Navidad. ¿Vale? El derecho a la vivienda. Y además es que empieza fuerte. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Se configura como un derecho, un derecho social. Es el mandato que le damos a los poderes públicos a través de la Constitución para que establezcan unas políticas necesarias para hacer efectivo este derecho. Pero, claro, la vivienda es una propiedad privada en la mayoría de los casos. ¿Vale? Pero es que este derecho aquí va más encaminado a las VPO, a las viviendas de protección oficial, que se ofertan con un precio más bajo de sus equivalentes en el mercado. O mejor aún, a las viviendas públicas para personas con recursos económicos limitados. Es para lo que se pretende este mandato que hacemos hacia los poderes públicos para una vivienda digna y adecuada. ¿Vale? Es la idea que tenemos aquí. Entonces, luego son los poderes públicos los que promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando el suelo con un fin de interés general e impidiendo la especulación. ¿Vale? Para ello tenemos varias normas. ¿Vale? Pero el fundamento de todo es interés general, porque estamos en un estado social y democrático, e impedir la especulación, ya sea de suelo urbano o urbanizable. Y además, el artículo termina así. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Plusvalía. Impuesto. Un impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, los de tu propiedad, ¿vale? Ya en el momento de la transmisión, ya sea por donación o compra-venta. ¿Bien? Eso es lo que significa que participaremos en las plusvalías de las acciones urbanísticas de los entes públicos. Y la competencia, en estos aspectos, la pueden asumir las comunidades autónomas como una competencia exclusiva. Porque si nos vamos al artículo 148.1.3, nos vemos que la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda está dentro de las comunidades autónomas. Derecho a la vivienda y utilización del suelo. Artículo 48. Participación de la juventud. Muy rápido. ¿Vale? ¿Quiénes? Los poderes públicos. ¿Qué buscan los poderes públicos aquí? Promover la participación libre y eficaz. ¿De quién? De la juventud. ¿Para qué? Pues para su desarrollo político, social, económico y cultural. ¿Vale? Juventud. Cuidado, que es un término genérico. Que no debemos de confundirlo con la mayoría de edad. Juventud y Nino Tesoro. Porque dependiendo en el ámbito que nos encontremos, la edad de la juventud varía. ¿Vale? Artículo 49. Personas con discapacidad. Este te suena mucho. ¿Por qué? Porque ha sido la tercera reforma constitucional. ¿De qué fecha? La sanción el 15 de febrero del 2024. Publicación y entrada en vigor el 17 de febrero del 2024. Dos días después. Vamos a ello. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en el título 1 en condiciones de libertad e igualdad para que sean reales y efectivas. Y todo ello regulado por ley. Claro. Pues por eso son los poderes públicos los que van a impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión de la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Ya tenemos ese mandato. Ese mandato a los poderes públicos para que elegirlen sobre este tema y hagan buenas políticas públicas al respecto. Además también van a fomentar la participación de sus organizaciones en los términos que la ley establezca. Otra vez. Los poderes públicos fomentarán esta participación. Y por último. Se atenderá particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Todo ello es con la idea de proteger esa posible situación de especial vulnerabilidad en la que se puedan encontrar tanto las mujeres como los menores con discapacidad para poder ejercer sus derechos en condiciones de libertad e igualdad y consigan plena autonomía personal y social. ¿Vale? Tercera reforma constitucional. Vamos al artículo 50 que nos habla de la tercera edad. Las personas mayores. Y volvemos a tocar muy de cerca el artículo 41 de la seguridad social y el artículo 43 con la protección de la salud. Y es que nos dice que son los poderes públicos los que garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante su tercera edad. Pensiones de jubilación contributivas y las pensiones de jubilación no contributivas. Con las características que se necesiten en cada caso para su acceso dentro de la normativa que se trate la seguridad social. Y lo de periódicamente actualizadas se refiere al incremento que se establece para estas pensiones en las leyes de presupuestos generales del estado de cada año. ¿Vale? Y continúa con además un Asimismo y con independencia de las obligaciones familiares, los poderes públicos promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales y atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. En este aspecto y ya en el ámbito pues digamos un poquito más difícil podemos pasar a las leyes de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Que seguramente te entienden en tu programa de oposición donde se establecen unos niveles mínimos de protección garantizados por la administración general del estado, unos convenios entre la administración general del estado y las comunidades autónomas y unos niveles adicionales que puedan establecer las propias comunidades autónomas para los que residan en su territorio. También dentro de esta normativa vamos a encontrar un catálogo de servicios, unos grados de dependencia, el PIA, etc. ¿Vale? Resumiendo de la tercera edad. La tercera edad debe tener pensiones adecuadas y económicamente actualizadas y se promoverá su bienestar a través de un sistema de servicios sociales en caso de que sea necesario. Vamos a por el penúltimo artículo del vídeo de hoy. Defensa de los consumidores. Artículo 51. Este artículo trata de defender o de proteger y equilibrar la balanza entre los consumidores y usuarios y las entidades productoras de bienes y prestadoras de servicio. ¿Vale? Comenzamos. ¿Quiénes? ¿Quiénes se van a encargar? Los poderes públicos. ¿Qué pretenden? Pues garantizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procesos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos. Promoverán la información y educación y fomentarán sus organizaciones. ¿Y cómo lo harán? Pues mediante procesos eficaces, clarísimamente. Tenemos en vigor varias normativas, principalmente la defensa de consumidores y usuarios y otras leyes complementarias. Y con respecto a la información, la ley general de publicidad y relacionada además una directiva europea sobre publicidad engañosa y sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. ¿Vale? Y además este artículo acaba diciendo la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de los productos comerciales que lo tienen regulado las comunidades autónomas. Y esto está curioso como pregunta de examen. ¿Quién tiene la competencia exclusiva sobre el comercio exterior? El Estado. Competencia exclusiva del Estado. 149.1.10. ¿Y el interior? Pues no lo pone expresamente en la Constitución y en ese vacío cada comunidad autónoma tiene su normativa sobre comercio interior. Puedes consultar la tuya si te apetece. ¿Vale? Normativa de comercio interior de tu comunidad autónoma. Entonces, ¿nos queda claro que son los poderes públicos quienes deben de garantizar la defensa y promover la información de los consumidores y usuarios y sus organizaciones mediante procedimientos eficaces en los términos que la ley establece y que también por ley se va a regular el comercio interior y la autorización de los productos comerciales? ¿Queda claro? Bien. Pues que no se olvide. Pues ya estamos en la recta final. Último artículo. Las organizaciones profesionales. Artículo 52. La ley. ¿Los poderes públicos? No. Directamente ley. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Estructura interna y funcionamiento democráticos. ¿Vale? Te suena mucho, ¿verdad? Ahora, ¿quién tiene estructura interna y funcionamiento democrático? Partidos políticos, sindicato de los trabajadores, asociaciones empresariales, colegios profesionales y ahora tenemos organizaciones profesionales. Pero, ¿qué es una organización profesional? Lo más sencillo que te puedo decir es que es muy parecido a un colegio profesional, pero su pertenencia es voluntaria. ¿Te acuerdas que para ejercer ciertas profesiones era obligado estar colegiado? Pues ahí lo tenemos, colegio profesional, hay una obligación. Pero para pertenecer a una organización profesional solo es necesario voluntariedad, apuntarse. Estas organizaciones son personas, normalmente profesionales, de un sector en concreto. Que se unen para su promoción profesional, dentro de su ámbito, negociaciones en las condiciones laborales, desarrollo económico, etc. Todo por ley. Por ley, ¿vale? Organizaciones profesionales, defensa de intereses económicos, estructura y funcionamiento democráticos. Por fin llegamos al final del capítulo tercero del título 1, de los principios rectores de la política social y económica. En el próximo vídeo seguiremos avanzando en nuestra carta magna. Machaca. Machaca los test en testea. Usa los apuntes y los resúmenes que te voy facilitando. Y sobre todo, disfruta de lo que estás aprendiendo. Disfruta mucho, porque esto te lleva a lo que estás buscando. Te veo en el próximo vídeo. Hasta otra. Música Música Gracias por ver el video.